Música 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 Llegando de tu vida la terminó a cantar Y en medio de tu vida la quinta a la de aquí No he podido confiarme de que mi vieja vea No he podido confiarme de que mi vieja vea No he podido confiarme de que mi vieja vea No he podido confiarme de que mi vieja vea